¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de las inferiores, sobre todo porque ahora es un requisito ya más formal hacia obtener la licencia de clubes. ¿Qué están haciendo en Alianza para ordenar unas inferiores lo mejor trabajadas posible? Primero, poder plasmarlas. Sí, venimos trabajando en eso. Es una obligación, como digo, como institución que tendríamos que tener todas las inferiores. Desde Bay Fútbol, como decimos nosotros en Uruguay, hasta nuestras inferiores, que son sus 13, sus 15, sus 17, reserva. Bueno, sabemos todo el momento complicado que está pasando el equipo, pero como digo, en el momento complicado a veces aparecen muchas oportunidades, que son más bien buenas que malas. Pero todo es cuestión de actitud, como digo, de trabajar y buscar esas oportunidades con cierto socio estratégico. Creo que vamos por buen camino. Primero Dios podemos estar lanzándola a mediados de septiembre. Estamos corriendo con varias cosas porque tampoco queremos errarla, queremos que sea, vamos a decir, de un buen nivel en general. No lo sueltan a Lucho con las reuniones. Increíble. Y bueno, trabajando, trabajando. Todo el equipo de trabajo que tenemos, que sea amplio. Y viendo todos los detalles para que esto se pueda desarrollar y ejecutar de la mejor manera. ¿Y hacia dónde va más o menos, Lucho? Porque yo me acuerdo que Alianza, históricamente, en los últimos años, lo que ha hecho es que las categorías menores llegan a un acuerdo ahí con Edesa y ocupan la cancha alterna, que está a la par de la cancha principal del Cusca, para poder desarrollar ahí sus inferiores. ¿Apunta a eso o por ahí hay otro socio más en carpeta? Con nosotros, Enrique Rubio, junto a Lucho. Hola, Lucho. Hola, ¿qué tal? Yo me acuerdo también que estuvieron entrenando niños de Alianza en la escuela militar. En su momento. Pero no tiene nada que ver con el equipo. Sí, eso no tiene nada que ver con el equipo. Las que hubieron, estrenaron afuera en el estadio. Ajá. Sí. Bueno, se ha gestionado para comenzar ahí, para tener una de las sedes ahí. Queremos abrir dos o tres sedes en ciertos lugares del país. Bueno, contanos a dónde, Lucho. En cierto lugar, viendo, viendo, viendo. O sea, sabemos que el potencial que es Soyapango, ¿no? Por supuesto. Sí, ahí la mayoría son todos aliancistas. Y bueno, esa puede ser la segunda sede. Soya. Soya. O sea, una categoría inferior para chicos de qué edades en Soyapango. Queremos abrir de cuatro años a doce. ¿Cuatro a doce? Sí, de cuatro a doce. Muy bien. Queremos abrir de cuatro a doce. Primero, digo, podemos lograrlo. Como digo, estamos trabajando en todo eso. Primero, hay que cementer bien y aterrizar la que queremos acá en el estadio. ¿Sí? Creo que es una muy buena oportunidad para el equipo. De llevar los equipos a club, como digo. Y más de los requisitos que te están exigiendo hoy en día. Creo que esto se ha demorado un poco y es lo mejor para el fútbol. Como digo, los clubes a veces o los equipos lo ven mal o los directivos lo ven mal. Y no saben que ahí está, como digo, el activo de un equipo está ahí. Claro. Sí, en los jóvenes, en los chicos. Tratar de formarlos de abajo. Primero que sientan los colores. Que ya vengan formados con el tema de la institución. De lo que representa esta vez, en este caso, perdón, Alianza. Que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces llegan jugadores que tienen otra identidad y no conocen las raíces de su equipo, de su club. Y esto creo que es muy importante para todos. Tanto el alianzismo como para todas las nuevas juntas directivas que están manejando este proyecto. Ok. ¡Gracias!